En especial quiero felicitar a este día por confiar, por venir aquí en nuestra casa para poder desarrollar esta conferencia de prensa. Estamos muy contentos con su trabajo realizado durante el año. Hemos recibido todas las informaciones, los trabajos hechos por su organización. La verdad es que están haciendo un trabajo maravilloso. Felicitar también a los medios de prensa por venir y acompañar este evento que la verdad es que no olvides a todos, que se realice una final más de la fecha nacional denominada Copa Paraguay en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Estamos de la Secretaría de Deporte de la Gobernación iniciando. Todo el apoyo para todos los deportes. Entonces la gente del ciclismo también van a tener ese apoyo constante de la Secretaría de Deporte. También agradecer la presencia del profesor Cortés como representante de la Municipalidad de Encarnación, el secretario de Deporte. Estamos realizando un trabajo en conjunto, lo que es Encarnación. Hay muchísimos deportes en nuestra ciudad. Entonces el trabajo en conjunto es importante. Aprovechar la situación y agradecer al profe Cortés y a la Municipalidad de Encarnación por el apoyo. Bueno, desde la Secretaría de Deporte estaremos participando en esa fecha, recibiendo a los competidores nacionales, los competidores regionales y los competidores internacionales que siempre asisten a esta competencia. Y bueno, feliz y le deseo mucho éxito a los competidores para ese día y para la organización del turismo. Especialmente para nuestro club que se está desmirando en hacer un evento de una magnitud bastante importante para nosotros y para nuestra ciudad. Agradecerle también a la gente de la Gobernación que nos están ayudando, como siempre nos ayudaron, al profe Cortés, en nombre de la Municipalidad, y hacer público el compromiso de estas instituciones a que apoyen. En este caso, a nosotros que estamos haciendo de este deporte y también a todos los deportistas, porque todo lo hacemos a pulmón, todo lo hacemos gracias también a estas instituciones y a los oficiales que nos brindan su apoyo. Yo quería decirles que la sede de nuestra largada va a ser en el barrio, o sea que en Las Delicias, en el barrio Santo, en el Instituto Santo Domingo. Nosotros alquilamos ahí un club, que es el club ucraniano, que está bien sobre la Ruta 1, accesible para todos los corredores, para todos los visitantes. La carrera va a tener una distancia, la principal, que se divide en dos, principal y promocional. La principal va a tener 65 kilómetros, con todos los condimentos que el ciclismo puede tener, ¿verdad? Va a tener barro, arribadas, bajadas, rimpios, aguadas, arroyos, y mucha altimetría, que es bastante importante y desafiante para los competidores. Tenemos una altimetría de carrera en la principal de mil metros de altura, que es bastante exigente. Por lo tanto, nuestra carrera va a ser una de las carreras más difíciles del año. También en el promocional, que es una categoría un poco menor, pero evidentemente ya estamos evolucionando bastante, porque la categoría promocional ya se pone también a tono en tiempos con lo principal. Entonces, yo como corredor y el club optamos por hacer ya algo un poquito más exigente de esta vez. ¡Gracias!